Aquí tienes 65 chistes cortos de humor negro. ¿Por qué los esqueletos no pelean entre ellos? ¿Por qué no tienen agallas? El matrimonio es como un ataúd, si encuentras la tapa correcta, no te ahogas. Mi abuela empezó a caminar 5 kilómetros al día cuando tenía 60 años. Ahora tiene 97 y no sabemos dónde está. El cementerio está lleno de personas indispensables. Dicen que el dinero no compra la felicidad, pero prefiero llorar en un Ferrari. Mi abuelo murió tranquilo, en su sueño, no como los pasajeros que iban con él en el autobús. Tengo una enfermedad terminal, la llamo, lunes. El 99% de los abogados dan mala fama al resto. El doctor me dijo que dejara de consumir azúcar, alcohol y tabaco. Decidí cambiar de doctor. Los vegetales no gritan cuando los cortas. Por eso siempre cocino carne. ¿Por qué los padres solteros son como ninjas? Porque nadie los ve y de repente están allí. El amor es ciego. El matrimonio le devuelve la vista. No estoy diciendo que soy el mejor, pero soy el único que ha sobrevivido a tres matrimonios. El alcohol no resuelve problemas, pero tampoco lo hace el agua. Cuando me dijeron que iba a ser papá, no me dijeron que también iba a ser esclavo. El matrimonio es la principal causa de divorcio. La diferencia entre el amor y el matrimonio es la misma que entre un perro y un gato. Mi esposa me dejó por mi mejor amigo. Yo lo extraño tanto. La gente dice que caminar es saludable. No entiendo por qué los cementerios están llenos de caminantes. El trabajo duro nunca mató a nadie, pero ¿por qué arriesgarse? Si el alcoholismo es una enfermedad, entonces los bares son hospitales. El matrimonio es el arte de discutir con alguien antes de ir a la cama. Mi médico me dijo que dejara de hacerme preguntas tontas. Ahora me pregunto si soy tonto. ¿Qué es peor que encontrar un gusano en tu manzana? Encontrar medio gusano. Si quieres que alguien sepa tus verdaderos sentimientos, espera a estar borracho. El matrimonio es como una prisión. La diferencia es que en prisión te dejan ver la televisión. El alcohol puede ser la respuesta, pero las preguntas del día siguiente son brutales. La resaca es ese sentimiento que te dice que bebiste anoche, como si no lo supieras. Mi mujer dice que debo dejar de actuar como un detective. La verdad es que no confío en ella. El matrimonio es el sacrificio de dos por el bien de uno. No tengo miedo a morir, solo no quiero estar allí cuando ocurra. La diferencia entre un humorista y un político es que el humorista no necesita mentir. Mi abuela es un poco dura de oído, pero no le importa porque no escucha las críticas. El matrimonio es como una barbacoa, divertido hasta que te quemas. Dicen que el amor es eterno, hasta que aparece alguien más. La familia es como el alcohol, demasiado puede ser perjudicial. Un día sin sol es como, bueno, la noche. ¿Por qué no hay extraterrestres en la Tierra? Porque ven los noticieros. El matrimonio es el único deporte donde ambos jugadores pueden ganar y perder al mismo tiempo. Las mujeres y los gatos harán lo que quieran, y los hombres y los perros deben relajarse y acostumbrarse a la idea. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. El matrimonio es una institución maravillosa, pero ¿quién quiere vivir en una institución? No soy alcohólico, solo soy un consumidor frecuente de líquidos que alteran la percepción de la realidad. El amor es el triunfo de la imaginación sobre la inteligencia. Si beber alcohol es malo, ¿por qué Jesús convirtió el agua en vino? El matrimonio es una aventura, como entrar en una guerra, sin armas. Me encantan los paseos largos y románticos, hasta el frigorífico. El alcohol es la causa y solución de todos los problemas de la vida. Si a la primera no tienes éxito, el paracaidismo no es lo tuyo. La diferencia entre un terapeuta y un bartender es que el bartender no te cobra por hora. La vida es dura. Después mueres. Dicen que el alcohol te hace perder la memoria. A mí me parece que la memoria no es importante. ¿Por qué las mujeres viven más que los hombres? Porque tienen menos esposas. El matrimonio es como un cuento de hadas, al principio es todo maravilloso, pero luego aparecen los dragones. El alcohol es un solvente. Disuelve matrimonios, amistades y carreras. Mi amigo alcohólico me dijo que dejó de beber. Ahora solo toma para olvidar que dejó de beber. El matrimonio es como una partida de póker, si tienes una buena mano, no necesitas un gran bluff. Si crees que nadie te quiere, intenta perder el autobús en hora punta. El matrimonio es la causa número uno de divorcio. Si el trabajo duro es la clave del éxito, que los burros sean millonarios. El matrimonio es la única guerra donde duermes con el enemigo. El matrimonio es como un libro, el primer capítulo es siempre el más interesante. Dicen que el tiempo cura todas las heridas. Deben referirse a las emocionales, porque la resaca no se cura con tiempo. El matrimonio es como una buena broma, si tienes que explicarlo, no es tan bueno. El amor es ciego, pero el matrimonio te abre los ojos.